¡Ataque lateral! ¡Balón arriba! ¡Ruiva suerte! ¡Para desesperación de su rival! ¡El balón ha entrado! ¡Gol! ¡Abren ya un hueco importante! El guardameta aún no sabe si era un pájaro, un avión, una furgoneta. ¡Imparable! Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno. ¡Qué disparo! ¡Perfecto! ¡Gol!